3. Emmanuel Macron está listo para canalizar un mínimo de espíritu británico mañana, 2 de junio. Al escuchar el himno nacional británico en celebración del jubileo de Platino de la Reina, el presidente francés saldrá al arco del triunfo el jueves, anunció el Palacio del Elíseo. 4. Macron asistirá con la embajadora británica en Francia, Mena Rawlings. Se espera que la pareja deposite una ofrenda floral al pie de la tumba del soldado desconocido en honor a la ocasión. 5. Sin embargo, la pieza de resistencia será una interpretación de God Save the Queen interpretada por la banda del Regimiento Real de Escocia, seguida de la marsellesa e interpretada por la banda de la Guardia Republicana. Desde Vincent Auriol hasta Emmanuel Macron, 10 presidentes franceses se han sucedido desde la subida al trono del soberano. Punto. El jubileo de Platino, que marcará los 70 años del reinado de la reina Isabel II, será celebrado por millones de personas en todo el Reino Unido y la Commonwealth de jueves a domingo, con miles de personas planeando unirse a fiestas callejeras o tener una escapada de fin de semana largo. El tributo personal de Macron al monarca británico se produce después de que Boris Johnson rindiera tributo al notable líder de la Commonwealth la semana pasada. Hablando a los comunes en un discurso humilde, el primer ministro elogió al monarca reinante más antiguo de Gran Brea. Él dijo, en nuestra historia, ningún monarca ha servido a este país tanto tiempo como este pero mucho más importante, ningún monarca lo ha servido también. Ninguna monarca, por su esfuerzo, dedicación y logros, merece mejor el atributo de grandeza. Y para mí, ella ya es Isabel la Grande. En el transcurso de su reinado, la reina ha llevado a cabo más de 21.000 compromisos oficiales en 100 países y ha dado su aprobación a 4.000 leyes bajo 14 primeros ministros. El líder laborista Keir Starmer se hizo eco de los elogios de Johnson y la calificó como, la cara más famosa del planeta.